Vamos con información de último minuto que llega a la sala de redacción de TN Todo Noticias. Se reporta un bloqueo en Quiché. No se puede movilizar en una conexión muy importante en este departamento. Efectivamente, Gadiel, todo esto es a consecuencia de que los mismos vecinos ya están cansados del mal estado de la carretera que conduce justamente en esta jurisdicción y ellos como medida de presión hacia las autoridades han decidido bloquear totalmente el paso como ingreso, también como egreso a este lugar. La ruta de Chicamán a Uspantán se encuentra completamente bloqueada. Como ustedes pueden observar en estos momentos, piedras, palos, todo lo que han logrado poner para detener el tránsito. Aquí hay una de las consignas de las vallas que están escribiendo de las mantas solicitando una serie de puntos a las autoridades. Estamos hablando que son siete comunidades las que están afectadas en el municipio de Chicamán. Efectivamente, Gadiel, mencionábamos que este tramo carretero ha sido afectado a consecuencia de este bloqueo. Estamos hablando de que este es uno de los ingresos que utilizan estas siete comunidades y que incluso manifiestan a través de estas mantas, de estas mantas, esta información en donde dan a conocer de que todos los vecinos de estas siete comunidades pues se van precisamente afectadas, se ven afectadas. Es decir, entonces, ¿qué es lo que mencionamos? Que no hay pasos, señores. Así que por favor tomar esta información muy en cuenta. No se sabe hasta qué hora vayan a habilitar el paso porque las dos vías pues están bloqueadas a consecuencia de esta problemática que se vive en la ruta de Chicamán a Uspantana. ¡Suscríbete al canal!